En la siguiente ponencia, yo prefiero estar aquí en un costumbre de cargarme en un pasado, si alguien que está en el pasado, prefiero charlar así y a más conocer las operaciones. Como les propiedades que hemos tenido, voy a ir a Ramón Muñez y voy a hablar de ciencia en el público de las estrategias de discusión y conservación de la economía de ciencia. Yo puedo hablar siempre loco, si les creo que están alcanzadas, ahora le daré. Y mi misma tiene tres ejes principales, tres columnas vertebrales. En primer lugar, hablaré de la necesidad de comunicar ciencia, que yo creo que es una necesidad objetiva en la sociedad. Hablaré básicamente de la sociedad española, que en general es una necesidad de conjunto de las sociedades desarrolladas, y especialmente de las sociedades españolas. De cuáles son los procedimientos o los mecanismos para afrontar esa tarea de difusión o de comunicación científica. Y para la realidad, en último lugar, querría hablar sobre la difusión, como el papel que puede jugar el patrimonio científico, en esa tarea de difusión científica o de comunicación científica. Yo parto de la, de la premisa, que comunicación científica es una necesidad en el duble en nuestra sociedad. Y que responde a tres condicionantes. Por un lado, a la necesidad de crear vocaciones científicas que tiene nuestro país y que tiene nuestra sociedad. Por un lado, en segundo lugar, a la condicionantes de carácter social. Y finalmente, a la condicionantes de carácter cultural. Y no me he resistido a meter paréntesis en término moral, pero también creo que hay un condicionante moral que se implica con esos conceptos, esas concepciones culturales que deben acompañar a la comunicación científica. En los aspectos de los condicionantes vocacionales, aquellos que nos dedicamos a la docencia universitaria, estamos dedicando en los últimos años una considerable, drástica, casi dramática disminución en el periodo de matrícula de alumnos universitarios en las disciplinas científicas y técnicas. Esa disminución es notable ya en el bachillerato. Cada vez hay menos alumnos de bachillerato que cursan disciplinas de carácter científico, tanto de deficiencias naturales y sanitarias como de físico-pécnicas. No he traído las estadísticas, tampoco era el plan de abrumar estos números, pero es muy evidente la desigual distribución de las matrículas en la desigualdad secundaria obligatoria y en el bachillerato en las distintas carreras. Y también eso se traduce en una disparidad muy acusada en la distribución de alumnos universitarios respecto de la distribución de alumnos en el bachillerato. No hay equivalencia, no hay correspondencia entre el número de alumnos de bachillerato de disciplinas científicas en general con el número de alumnos universitarios de estas disciplinas. Y sobre el número evidente en que el conjunto de las disciplinas científicas están ofertando muchísimo mayor número de plazas que demanda existe por parte del alumnado. Es un fenómeno muy preocupante a efectos de la propia universidad. Hay facultades, en el caso de universidad, facultades de la universidad computense en las que no se llega a cubrir la oferta de alumnos, la oferta de plazas disponibles por parte de los alumnos. Facultades científicas, clásicas, matemáticas, física, química, tienen claramente déficit de alumnos. Y al mismo tiempo cuentan con una infraestructura material y profesora superior a la necesaria. Y eso nos va a plantear a corto plazo, en términos estrictos de la universidad, tensiones o distorsiones en la distribución de matrículas y el esfuerzo docente. Por otro lado, es una situación muy preocupante en términos nacionales, porque a corto plazo, desde ya mismo, pero en los próximos años se va a acentuar mucho más, vamos a tener una notable carencia, un notable déficit de titulados en nuestras instituciones. Y por tanto, inmediatamente, vamos a tener una carencia de profesionales, de profesores, de investigadores en estas áreas. Y esto es especialmente importante cuando uno cree, y yo lo considero así, que nos ocupamos buena parte de nuestro futuro económico en el desarrollo, en la potencia de nuestro sistema científico y tecnológico. Que solo podremos disponer de una situación económica, saneada, capaz de afrontar las crisis económicas, si somos capaces de desarrollar los sistemas de producción anclados o basados en el desarrollo científico y tecnológico. Por tanto, creo que hay una necesidad de hacer actividad de difusión científica como un elemento generador de educaciones científicas. Es cierto que hay instituciones que están haciendo esta tarea, pero tendremos que acentuarla porque el déficit que empezamos a tener es muy, muy acusado. Y ese es un papel importante que debe jugar a la difusión. Tendremos que apuntar en la investigación científica si queremos hacer frente a esos retos económicos, tecnológicos y sociales que el futuro más inmediato nos está planteando. Por otro lado, la investigación científica y tecnológica es la que marca la diferencia de las sociedades en un mundo moderno respecto de otros tipos de sociedades que basan su riqueza en otros aspectos. La exportación de los recursos naturales, de la exportación de los recursos naturales, de la exportación de los humanos, de la prestación de servicios, etc. Y quiero insistir mucho en eso. El énfasis en un sistema científico y tecnológico nos hará menos vulnerables, menos susceptibles a los vaivenes, a veces a los terremotos de la vida económica en el mundo global. Por otro lado, también, la actividad científica cada vez exige más presupuestos e inversiones crecientes. Los grandes proyectos de investigación científica exigen unos desembolsos económicos considerables. Podríamos poner ejemplos los anillos de altas energías, las políticas de secuenciación, etc. Los exigen entramados presupuestarios muy cuantiosos y muy complejos de desarrollo. Y esas grandes partidas presupuestarias eventualmente van a cargo de la república, bien sea al presupuesto nacional, en los países que correspondan, en este caso en España, o a proyectos de alcance transnacional europeos o incluso de ámbito mundial. Pero son partidas, en algunos casos, de miles de millones de euros, partidas grandísimas. Que al ciudadano es necesario justificarle y explicarle bien. Por tanto, es necesario explicar correctamente al conjunto de los ciudadanos, que a través de su voto ampara esas propuestas, esas políticas científicas, y a través de sus impuestos, en alguna medida que se está financiando, hay que desarrollar, por tanto, para ese público, para ese ciudadano medio, estrategias de inclusión que informe claramente y precisamente de la pertinencia, del interés y de la repercusión económica, social, cultural e industrial de esa actividad. Porque si no, vamos a dejar caer más al ciudadano medio de las decisiones presupuestarias, científicas, de una ente económica o científica en cada país. Y el último aspecto, por el que creo que es especialmente significativo hacer difusión científica, es lo que he llamado condicionantes culturales y moral. En 1942, el sociólogo Robert Merton publicó un artículo titulado Ciencia y Tecnología en el Orden Democrático, que posteriormente se reeditó con otro título, Ciencia y Estructura Social Democrática. En él, definía ciencia con una definición que a mí me parece especialmente afortunada, y que la deo, la transcribo literalmente, no que se transcriba ni la deo. Ahora, ciencia es una palabra generosamente amplia, que se refiere a una variedad de cosas distintas a las que relacionadas entre sí. Comúnmente se la usa para denotar, uno, un conjunto de métodos característicos mediante los cuales se certifica el conocimiento. Dos, un acervo de conocimientos acumulado que surge de la aplicación de estos métodos. Tres, y para mí este es el aspecto más significativo, un conjunto de valores y normas culturales que gobiernan las actividades científicas. Y el punto número cuatro era la combinación de los tres puntos anteriores. Sobre este conjunto de ciencia, Merton planteaba el etos, la raíz ética de la actividad científica, y consideraba que existían cuatro imperativos institucionales, el universalismo, el comunismo, el desinterés y el sacrificismo organizado. Que eran los que, los ejes, las columnas vertebrales, son los que se asentaba la actividad científica. Bueno, lo explico muy bien. El universalismo es la sujeción de los principios científicos a criterios impersonales preestablecidos. El comunismo no se tendría como teoría política, sino como la generación de un cuerpo de conocimiento por medio de colaboración social, y por tanto, la globalización o la excepción al conjunto de la sociedad de los resultados. El desinterés enfatizaba la restricción de los derechos personales de propiedades sobre las aportaciones científicas, y por tanto, una derivada de este desinterés conllevaba el alto valor de la integridad moral que se daba en general entre los números del colectivo. Y por último, el sacrificismo organizado planteaba la suspensión temporal del juicio y el examen independiente de las creencias o los principios científicos en función de criterios empíricos, lógicos y objetivos. Sobre esos cuatro principios, sobre esas cuatro reglas implícitas de la actividad científica, se constituye la ciencia moderna y hace esos cuatro principios, en opinión de Merton, hacían de la actividad científica una actividad significativa en el desarrollo histórico de la humanidad. Y me parece especialmente importante que seamos capaces de extender esos principios que dirigen el conocimiento científico, y sobre todo, me parece especialmente importante que seamos capaces de extender al resto de la sociedad los principios éxicos que subyacen a la actividad científica. Porque en la medida en la que seamos capaces de extender el rango de acción de esos mandamientos, entre comillas, científicos al conjunto de la sociedad, seremos más capaces de afrontar las crisis de todo tipo que en el futuro tendremos que hacer frente como sociedad de desarrollo. y seremos más capaces de abordarlos con una sabiduría, con una tolerancia y un respeto por la diversidad de Fockes-Funches. En ese sentido, creo que la actividad científica supone un magnífico valor cultural a extender al conjunto de la sociedad. Ahora bien, he intentado ver por qué es necesario hacer difusión científica. Esas eran mis tres valoraciones o los tres condicionantes que creo que son importantes. Pero ahora, una vez decidido que es importante hacerla, tenemos que definir muy claramente cómo la tenemos que hacer. Y creo que el criterio fundamental para hacerlo lo mejor posible es definir clara y específicamente el tipo de público al que queremos dirigir. Y creemos que hay tres tipos de público fundamental a la hora de hacer difusión. Un público infantil o juvenil, público en formación, por así decir. Un público adulto, una formación general. Y un público especializado que necesita conocer y una formación especializada, bien desarrollada en un ámbito concreto de especialización, pero necesita conocer un panorama, una visión global del desarrollo científico. Y cada uno de estos tipos de público tienen requerimientos especiales o específicos por razones casi ideológicas, desde la evaluación intelectual a cada uno de ellos. Respecto al público infantil y juvenil, la escuela tiene una, la escuela en el sentido más amplio, tanto la escuela con la enseñanza primaria como la enseñanza secundaria, tiene una labor en la difusión científica fundamental. No voy a estenderme sobre, digamos, la enseñanza arreglada clásica de las disciplinas científicas, porque nos podríamos avaliar esos temas desde luego de otro curso, de cómo se enseña ciencia en las asignaturas tradicionales. Pero sí quería estenderme un poco sobre los procedimientos de enseñanza no arreglada, sobre esas asignaturas de carácter transversal que en los últimos años se han planteado. No me atrevo a decir que se han impuesto, pero sí que se han planteado. Hace unos años se intentó instaltar una asignatura llamada Ciencia, Tecnología y Sociedad, y en los últimos años se ha planteado, en figuras como tal ya en el currículum de bachillerato, una asignatura llamada Ciencia para el Mundo Contemporal. No tengo una idea clara sobre la suerte que han corrido estas disciplinas, estas asignaturas, pero, y además no es mi opinión hacer una valoración, pero sí creo que hay que enfatizar algunas cosas respecto de estas asignaturas, llamamos otra transversales o genéricas de formación científica. La primera consideración es que no deben ser ni Marías ni Ogros, que convertirlas en cualquiera de esas dos cosas sería contrafunción. Marías, si las convertimos en Marías, una asignatura que se aprueba casi por definición, le estaremos haciendo un flaco favor a la disciplina, y si la convertimos en un Ogros, pasará a ser odiada por el conjunto de los alumnos, y por tanto esa disciplina pasará a ser odiada por los alumnos. En ese conjunto de asignaturas, sean estas como las quiera ahora, o que sean en el futuro, lo que sí es cierto es que tendrá que hablar a ver metodologías educativas de carácter innovador. En fin, estoy dispuesto a discutirlo esta tarde en la mesa redonda, no valdrá la vieja práctica del manual y hay que aprenderse los temas de estas asignaturas. Habrá que hacer enfoques pedagógicos distintos, y eso de hacer enfoques pedagógicos distintos se dice muy fácil y se hace de una forma considerable. Y en último lugar, y yo creo que es absolutamente fundamental, si ese tipo de asignaturas tienen que tener éxito en el futuro, deben ser hipácticas por profesores formados específicamente para impartir ese tipo de asignaturas. y no debe responder la práctica docente en las asignaturas adversales a presiones corporativas o a circunstancias personales particulares. No vale que, como los profesores de filosofía, por poner un efecto, se está quedando sin docencia, porque cada vez hay menos filosofía en los institutos, pues van a impartir ciencia, tecnología y sociedad. No, eso no puede ser una estrategia. Y tampoco puede ser una estrategia que el último que llega al cláusulo y por tanto es el último que elige es el que toca dar esto que nadie sabe cómo se da. Y eso, me temo, que puede pasar en un futuro más o menos inmediato. Intento reflejar problemas que tienen esas asignaturas. Creo que problemas reales. Pero no deberían ser así. Seamos conscientes de que no deberían ser así. Otra forma de afrontar divulgación científica para alumnos de enseñanza primaria y secundaria son los eventos. Las ferias, semanas de la ciencia, talleres, etc. Todos sabemos que entre el colectivo científico ese tipo de actividades provocan un cierto reperus. y que a todos los académicamente consistentes, digamoslo así, formales y serios, les provocan una cierta incomodidad. Hay un proceso, creo que evidente, de escaparatización. Y que convierte en algunas ocasiones la ciencia en un mero parque de atracciones. Para el joven, para el niño o para el joven, las ferias, las semanas, los talleres terminan siendo una sucesión de espectáculos en la que importa el espectáculo en sí y no importa la explicación científica que subyace al fenómeno. En ese sentido, yo creo que, por ejemplo, un programa de un cierto éxito, como el de los que vieron, en el que hay demostraciones científicas, entre mis alumnos no tienen un éxito considerable. Y al día siguiente todos te cuentan el fenómeno que vieron que les enseñaran en el programa. Pero muy pocos, si son alumnos universitarios, muy pocos que saben explicar la ciencia que subyace. Yo creo que la difusión científica para jóvenes y para niños tiene una parte de espectáculo. Pero hay que afinar mucho y bien en la explicación de esa parte del espectáculo. Porque si no nos quedamos simplemente con el espectáculo, simplemente vamos a hacer círculo. Y no se trata de hacer círculo. Se trata de que seamos capaces de imbuir procesos, de transmitir la explicación, evidentemente adecuada a nivel del público que nos estamos fingiendo, que subyace en ese espectáculo. Y luego también, y eso quienes han trabajado en museos lo han vivido y a veces lo han sufrido, a veces ese tipo de talleres, de eventos, terminan siendo esa aguardería en la que el padre deja al niño mientras se va a hacer la compra. O la madre. Habitualmente la madre es la que deja al niño mientras va a hacer la compra y el padre no hace ninguna de las otras cosas. Pero ese también es un riesgo que en muchos casos se sufre. Y en algunos centros, de las pequeñas, esa es muchas veces la queja que transmiten dos monitores. Ese tipo de eventos, por ejemplo, el evento de la Feria de Madrid Ciencias que se desarrolla aquí, también, bueno, todo tipo de eventos tiene algunas personas que yo llamo ahí un recopilador conclusivo. Cuando uno está una semana en la Feria de la Ciencia B, el niño recoge cientos de miles de pegatinas, imanes, bolígrafos, y no se entera de nada más de recopilar una bolsa, pósters, fotos, pegatinas, etc. que terminan en la próxima papelera en el mejor de los casos. Y, evidentemente, ese es uno de los factores negativos, los factores que hay que atender en una Feria, en un evento de estas características. A mí me agobia especialmente también que esos eventos festivos a veces suponen una práctica de recursos materiales y casi casi humanos, porque acaban con cualquiera. Bueno, también habría que modular un poco ese... Y también hay un aspecto muy preocupante en este tipo de eventos científicos que es la presencia de empresas de bajo perfil científico-tecnológico. Bueno, pues he visto en alguna de esas teorías empresas de envasado de zumos, porque está muy bien, tienen que existir ese tipo de empresas, pero que la ciencia y la tecnología que subyace a esa actividad, pues no es el entorno para aparecer. Lo que pasa es que para la empresa, para aparecer ese medio, le da una aureola de innovación científica y tecnológica que justifica que se gaste dinero en el stand correspondiente. Pero las instituciones que se organizan en este tipo de eventos tienen que ser especialmente cuidadosas en equilibrar la tendencia de la empresa a ese aspecto propagandístico y a que realmente tenga un contenido científico-tecnológico que justifique su presencia en ese medio. Porque si no, vamos a hacer una feria de muestra. Tampoco es eso que hay que hacer en este tipo de eventos, ¿no? He dicho primero los aspectos dudosos o negativos que pueden tener en este tipo de eventos, pero luego tienen otros aspectos claros y positivos de qué pasa. En primer lugar, en algunos casos, ese tipo de eventos, de ferias, de talleres, etc., integran maravillosamente bien la actividad de los institutos de enseñanza media o los proyectos educativos del centro en un ambiente científico, una exposición, una feria, etc. y suponen un factor de estímulo para los alumnos absolutamente maravilloso, de primero. Y eso es un factor muy, muy importante y muy positivo de estos. Y en otro aspecto realmente importante, que es la apertura al conjunto de la sociedad de instituciones que habitualmente son herméticas y muy astrusas al conjunto de la sociedad. En algunas de esas ferias, pues es claramente fácil ver al investigador de neurobiología, punteo del consejo, explicando con un microscopio a niños o a jovencitos como se desarrolla el tubo neural en un huevo. Permite una apertura de las instituciones tradicionalmente reacias y una comunicación al conjunto de la sociedad que es francamente interesante. Otro aspecto muy importante, como contrapunto al concepto de taller o de centro como guardería, es la participación de familias. En algunas ocasiones ese tipo de eventos participa toda la familia, va toda la familia y eso es un aspecto francamente positivo. Y también es cierto, y se cumple muy claramente en el caso de la feria que organiza la Comunidad de Madrid, en la Feria de la Ciencia hay una producción editorial de materiales de carácter didáctico, divulgativo, que es muy, muy, muy alto. Otro aspecto que nos aproximaría al público juvenil, infantil, al conjunto de la actividad de difusión, son los libros o las páginas web. Y yo la he secado, es decir, que le he puesto un sustituto que dice la letra impresa a la saturación audiovisual. Creo que nuestros jóvenes están siendo sistemáticamente bombardeados por estímulos visuales y eso produce una saturación que le quita fuerza al mensaje. La primera parte enfatizaría el papel del libro como una herramienta básica de difusión intelectual de la sociedad occidental. No creo que nadie de los presentes pueda entender los procesos de comunicación intelectual y cultural si no es a través de las páginas impresas. Y ese esfuerzo tiene que seguir haciéndose como el mecanismo de introducción al mundo del conocimiento de los jóvenes y de los niños. En esa medida tenemos magníficas ediciones y colecciones de carácter divulgativo para niños y jóvenes. Hay colecciones enteras que son absolutamente soberbias. La pregunta surge inmediatamente. ¿Hay lectores para esas colecciones, para esos libros? Yo entiendo que el número de lectores va disminuyendo de una forma alarmante. Por tanto, como el número de lectores disminuye, tenemos que desarrollar políticas activas, eficaces, de fomento a la lectura. De fomento a la lectura en general. Y hay que fomentar la edición de materiales de calidad. Yo planteo ahí una serie de propuestas. Algunas podemos discutirlas. Están propuestas algunas con carácter provocador para estimular el análisis. Evidentemente, hay que contar la autoría de obras originales por parte de investigadores en muchos casos de sus paneles. Y que esa autoría tenga el reconocimiento académico que merece. Todo se ha dicho que, cuando algún notable investigador ha hecho libros de difusión, ha sido desconsiderado por sus colegas. Pues eso es un esfuerzo intelectual que merecerá algún tipo de reconocimiento. Y, en todo caso, no merece la desconsideración porque es un esfuerzo digno. Hay que fomentar la traducción de materiales foráneos, de aquellos buenos materiales foráneos. Y hay que fomentar la edición, distribución y adquisición de esos buenos materiales de carácter diplomático. Hay un aspecto que me interesa, que yo quiero enfatizar especialmente. Cualquier campaña de fomento de la lectura, y de fomento de la lectura científica, debe pasar necesaria y aleatoriamente por la creación de redes de bibliotecas escolares. Y esas bibliotecas escolares deben contar necesariamente con buenas colecciones y buenos fondos de material científico. Yo he tenido contacto sistemático con bibliotecas populares, y mi pelea sistemática es que hay mucha literatura, hay muchos cómics, hay muchos libros de historia, pero la carencia de libros de ciencia y la carencia de buenos libros de ciencia en esas bibliotecas populares es abrumadora. No encuentras que buenos libros de ciencia escolares, generalmente hay, pero no se mantienen las adquisiciones de libros de contenido científico al mismo nivel que de otro tipo de libros. Habría que desarrollar políticas activas que permitan que aumenten los fondos suficientes de edificios de esas colecciones. Tanto bibliotecas populares, municipales, etc., como bibliotecas escolares. Seguro que habría que hacer un esfuerzo considerable en bibliotecas escolares para incluir libros de todo tipo y también libros específicamente desarrollados o perfilados para los alumnos del centro. Y el último, el último aspecto es que creo que sería positivo, pero lo planteaba a modo de hipótesis, ¿eh? Deberíamos fomentar la creación de controles de calidad en las ediciones. Hace poco, yo no soy muy aficionado al vino, pero hace poco leí una cosa de él. El papel que habían jugado los organismos de denominación de origen en el aumento de calidad de la industria vitivinícola española. A partir de que se empiezan a crear los consejos de denominación de origen, se empiezan a seguir un criterio, a fomentar una política de mejora de calidad en los libros. O sea, a lo mejor merecía la pena hacer un esfuerzo en esa línea. Yo, que no soy un especialista en física, si tengo media docena de libros que explican física para niños o para jóvenes, preferiría comprar un libro o una colección de libros que estuviera avalado por una sociedad científica, por una sociedad real, sociedad general de física, que aquella que no lo tuviera. A lo mejor hay que potenciar esos sellos de calidad, de aval científico de publicaciones editoriales. Por otro lado, un mercado integral que está absolutamente saturado de libros de los que uno, a priori, no tiene por qué saber su calidad. Pues a lo mejor ese tipo de sello de calidad sería una buena pista y, a la larga o medio o largo plazo, determinaría un aumento en la calidad de los medios impresos. Luego, una última reflexión sobre los elementos multimedia, los medios electrónicos de comunicación, que son evidentemente un elemento a los que nuestros hijos y nuestros jóvenes están absolutamente habituados. Y que, mientras a nosotros habitualmente nos es costoso leer en la pantalla o en ordenado, a ellos les es prácticamente trivial. Yo creo que nuestros jóvenes, que están muy acostumbrados a utilizar ese medio de acceso a la información, a la hora de pensar en ellos, tenemos que darnos cuenta que, para los jóvenes, el medio, el factor limitante no es el acceso a la información. Van a entrar, la van a encontrar. El factor limitante, el factor fundamental es definir en qué medida esa información que reciben es una información de calidad y es una información pertinente, adecuada para su madurez o para su desarrollo intelectual. El problema con los medios electrónicos de comunicación no es la información, está ahí. Lo demás es que esa información les llegue razonablemente filtrada, que garantice, se garantice de alguna manera que es una información útil y que es una información bien enfocada a las necesidades intelectuales que tiene el joven. Y volvemos un poco a los mismos planteamientos que antes. Sería razonable pensar que hay que fomentar organismos de consejo, información y valoración de contenidos. Organismos de carácter público o privado, sin ánimo de lucro, para no mascarar iniciativas comerciales. Que certifiquen, que garanticen la calidad de esos esfuerzos de trabajo. Sería aconsejable fomentar la existencia de un conjunto de materiales o de espacios virtuales con contenidos de calidad académica contrastada. Es decir, calidad académica contrastada no quiere decir de alto nivel informativo, sino de un nivel informativo adecuado al público. el excedible. Y por tanto, también, para formular esta línea deberían plantearse remoción de su carácter social, los premios, menciones, valoración ahora de sexenios y de méritos curriculares, etc. Y también, los reconocimientos docentes oportunos a ese esfuerzo. Si hablamos del público adulto, algunas de las consideraciones que valían para el público juvenil e infantil, también van para el público adulto simplemente reorientando el contenido o el perfil adecuando el nivel de información al público que nos vamos a ver. Y había tres áreas de difusión o de divulgación entre el contenido para público adulto. Los eventos, las exposiciones, las ferias, etc. Los libros y los medios de comunicación y las actividades docentes novenadas. Creo que son prácticamente las mismas sociales, en alguna medida, pero ligeramente ha cambiado el enfoque. Respecto de las exposiciones, tiene una virtualidad. No, virtud importante, se permite un acercamiento multidisciplinar a contenidos científicos y rinden una tipología de recursos muy diversa y que se adecua a los distintos perfiles del público. Para rendir la propia exposición, sí, pero también libros, catálogos, noticias, reportajes. O sea, una información de multinivel y que el lector puede ajustar, o el usuario de estas exposiciones, puede ajustar la información que recibe a sus diversas tipologías. También rinden materiales multimedia. A mí me parece a veces un poco sangrante. Creo que debería hacerse un esfuerzo para fomentar la indigracia de esas exposiciones. Creo que a veces hace un esfuerzo muy grande en montar más exposiciones que tienen un ámbito de influencia muy reducido. Habría que desarrollar, sistemáticamente, exposiciones con vocación de integración para recorrer el conjunto del país y, por tanto, para extender su ámbito de influencia a cantidades mayores de ciudadanos. Y la última consideración que querría hacer sobre las exposiciones es que creo que es importante planificarlas adecuadamente, para planificar bien los temas y la dimensión para evitar la saturación. La saturación o la descontextualización. Explico esto. Por ejemplo, ahora estamos subiendo la exposición internacional en Zaragoza relativa al agua. Yo no la he visitado. No sé si está bien o mal. Pero me parece que la idea de oponizar en Zaragoza a las orillas del Ebro una exposición sobre la cultura del agua es pertinente. Porque tradicionalmente ha habido un conflicto, una polémica social acerca de la utilización del agua en ese río y en esa área geográfica la exposición es pertinente. Durará uno, tres o seis meses. Ese es igual, perdón. Es en ese caso concreto la exposición parece pertinente. Pero pongo ahí el año Mozart. Hace unos años era el, creo recordar, el 200 aniversario de la muerte de Mozart. Y fue un soltó tormento. Todo el año oyendo hablar de Mozart hacia arriba, hacia abajo, del derecho y del revés. Yo terminé absolutamente saturado de Mozart. Y a veces había programas de conciertos que que, bajo la justificación de que era un centenario o en la conmemoración de Mozart, te caían cosas absolutamente marginales o descontextualizadas o figuras que, en algún momento de importancia muy menor, te habían tenido un contacto mínimo con Mozart y te aparecía en un programa de conciertos. Fue, en fin, una saturación desfuncional. Y puesto que el año año, el año que viene el, creo recordar, 200 aniversario del nacimiento de Darwin. Yo espero que no pase lo mismo, pero... Pero creo que hay que diseñar las... Hay que planificar las actividades de carácter divulgativo para que no sean ánces arrastras. Darwin es importante este año y sería importante en el año 2010, aunque en el año 2009 se podrá hacer algunas cosas más a nivel de Darwin. Pero no habrá que abrasar durante 15 o 20 años la figura de Darwin para que no se le haga nada más respecto de su obra. Ahora, respecto de los libros y medios de comunicación como herramienta de comunicación para especialistas, para público general, tenemos las mismas consideraciones que para público también. Recomenzar las autoridades, las traducciones... Vuelvo a plantear eso de los sellos de calidad o de certificación como un mecanismo razonable para mejorar la calidad de esas comunicaciones. Y hay un aspecto en el que quiero enfatizar, que es la necesidad de formación de calidad para periodistas especializados en medios de comunicación de masas. Hay que hacer, hay que conductar los másteres y los cursos de postgrado que hagan que aquel periodista, aquel profesional que en los medios de comunicación de masas se dedique a estas cuestiones, pues tenga una mínima información que garantice la calidad de la información que va a dar. Y también hay que propiciar que esos profesionales tengan las normas éticas y metodológicas suficientes para afrontar bien su trabajo, evitando la generación de falsas o desmesuradas expectativas respecto de la información que dan. Por ejemplo, sería divertido hacer una estimación de cuáles han sido los resultados prácticos, concretos, de genoma humano, porque yo me cansé de leer noticias en las que se decía que el genoma humano, la elucidación de la secuencia genética de la especie humana, curaría todas las enfermedades habidas y por haber. Evidentemente eso es crear una expectativa que no se ha cumplido porque no se podía cumplir. Pero esa la hemos tenido todos permanentemente. Y lo mismo pasa con las células madre actualmente. Parece que son el muerto amarillo, la panacea universal. Las células madre, si hay investigación sobre las células madre, se curará todo tipo de entes patológicos que afectan a la mayoría de la madre. Algunas patologías, en casos sujetos, tendrán remedio, atenuación o curación. Pero no difundamos la idea de que eso va a ser el muerto amarillo que sirve para todo. Deberíamos ser capaces, la gente de la información científica y también los periodistas que se ocupan de ese tipo de información, de transmitir información verana, razonable y no generando falsas expectativas. Y como también, más bien, y más poco como secundario, la necesidad de concienciar a la ciudadanía de problemas ecológicos, sociales, y no fomentar la libre responsabilidad frente a la naturaleza. Respecto de las actividades docentes no regladas para adultos, creo que hay que empatizar, hay que desarrollar un término que también me gusta mucho, que utilizaban los institucionistas, la gente vinculada a la extensión libre de enseñanza desde finales del XIX, que es la extensión universitaria. Hay que potenciar esa línea de comunicación con el conjunto de la sociedad mediante una enseñanza no reglada, pero que produzca satisfacciones personales y satisfacciones intelectuales a ese público adulto, a lo mejor no necesariamente con una formación académica consolidada, pero que tiene curiosidad, y esa curiosidad debe ser satisfecha. Les he puesto un pequeño ejemplo que a mí me parece paradigmático el que desarrolla mi universidad. La Universidad Opuntalense tiene lo que llama la Universidad para Mayores, que son un conjunto de asignaturas, o bien específicamente diseñadas para ellos, o algunas de las asignaturas integradas en las licenciaturas, que suman, a lo largo de tres años académicos, cuatrocientas cincuenta objetivas, y en las que hay muchas asignaturas de contenido científico. Algunas específicas, el origen de la vida y la humanidad, la introducción de historias matemáticas, naturaleza y medio ambiente, si cambia el tema, que cambia el tema, o sea, asignaturas específicamente diseñadas y desarrolladas para ese público adulto. Y luego, algunas otras que se integran en las licenciaturas normales, de forma que aquellos adultos, o aquellas personas que tengan curiosidad intelectual, pueden satisfacerla y pueden obtener un diploma, sin validez académica alguna, pero un reconocimiento a su trabajo, al trabajo real. Bueno, y ahí tiene una serie instantáneas de algunas de las actividades desarrolladas en esta Universidad para Mayores, y dice, no ha sido muy bien, pero en las fotos de la izquierda ven que hay un acto académico de exposición de una beca, etc., que nos suele agradar a este tipo de personas, que en muchos casos, en su momento, por razones estrictamente geográficas, obtuvo acceso a la población universitaria, y es una forma de satisfacer esa ambición, legítima ambición de tener reconocimiento académico, desarrolla clases, y también visitas a centros de carácter, yo he seleccionado los de carácter científico que tiene, pues a la foto de la derecha, es una visita guiada a la estación de seguimiento de satélites, en la foto inferior a la izquierda, a la derecha, perdón, es una visita a los lanzamientos de la puerca, y las dos fotos de la izquierda las he visto, porque es muy rato para mí, mostrarles a un grupo de personas adultas en el laboratorio de histología del departamento, y se ve a señores y señoras de media edad, pues trabajando en un laboratorio de histología, tal y que es el mismo espacio que utilizan los alumnos universitarios del diciembre. A mí esta iniciativa es una iniciativa que acerca, de una forma tremendamente eficaz y tremendamente satisfactoria, tanto para los profesores como para los alumnos, el conocimiento a una parte de la sociedad que tiene esa curiosidad, esa agilidad intelectual. Y ahora vamos con el público, con las tareas de inclusión que se deberían afrontar para el público especializado. Y eso, el público especializado en el que estoy pensando, es aquel que tiene una licenciatura universitaria, una disciplina, y que por el propio desarrollo de su actividad o de su curiosidad intelectual, no tiene conocimientos profundísimos de otras áreas. Pero tiene necesidad de conocer otras cuestiones. Evidentemente, para este tipo de público valen las mismas, algunas de las traumatizaciones, algunas de las facilidades que hemos hecho antes. Pero tenemos, este público tiene algunas particularidades. Y algunas, el comento de actividades de creación de difusión o de divulgación para este público, tiene algunas indicaciones y quería destacar algunas de esas indicaciones. Ese público carece de una revista, entre comillas, de alta divulgación científica. Quiero decirle a la divulgación, y me estoy refiriendo, yo no sé cómo lo siento en las revistas, sentimentalmente. El público medio, independientemente de los niños y los jóvenes, puede entender una revista como investigación y ciencia. Pero, en líneas generales, con un cierto esfuerzo, un biólogo como yo podría entender razonablemente un artículo de física de investigación y ciencia. Con un cierto esfuerzo, pero... Y, en todo caso, hay una información que el titulado universitario puede ser de su interés, puede ser de su curiosidad, necesaria para su propia maduración intelectual, y que necesita ese mercado editorial. O sea, ese producto editorial. En España no tenemos revistas. He citado investigación y ciencia, pero que seamos conscientes que nuestra ciencia es la traducción al castellano de una publicación norteamericana. En el pasado teníamos también el mundo científico, que era la traducción de un original francés. Pero el mercado editorial español, la academia en general española, no ha rendido al colectivo una publicación de esas características. y yo creo que eso es una carencia objetiva de nuestro sistema de ciencia y tecnología o de información científica. Hay, si es cierto, esfuerzos editoriales de algunas sociedades científicas pequeñas. Voy a citar tres términos. La española de física edita una magnífica revista española de física, que edita cuatro números al año. La real sociedad matemática edita su gaceta, con tres números al año. Y la española de química edita los anables de la real sociedad española de química. Pero veamos como cada una de esas revistas, cada una de esas sociedades, están orientadas a un colectivo profesional concreto. No existe, no existe que yo conozca, una buena revista de información científica del ámbito general. Y yo creo que efectivamente eso es una tarea. Tenemos, por tanto, tres revistas de carácter divulgativo especializadas en colectivos. Para que todo no parezca tan maravilloso, les he contado un caso fallido. La Real Sociedad Española de Historia Natural, a la que yo pertenezco junto con algunos de los presentes aquí, intentó editar hace unos años una revista de carácter divulgativo de ciencias naturales sobre la historia natural. Aparición mensual y editada en colaboración con una editorial comercial. La revista duro 9.6. Al final, ni la propia sociedad, ni la propia editorial comercial que la paraban, pudieron continuar con el bajo nivel de suscripciones. Yo creo que eso es una carencia objetiva de nuestro colectivo investigador y académico. Necesitaríamos revistas de ese tipo, de carácter de alta, de alta divulgación para la respuesta. Claro, también es cierto que ahora editar una revista de papel es un proceso carácter. Sobre todo porque los datos de distribución se elevan desmesuradamente. Y que empiezan a aparecer, a través de media web, instituciones o particulares que hacen un esfuerzo de divulgación notable. Recojo unos cuantos, podría poner muchos más. Pero el problema, como citaba antes, vuelve a ser no acceder a información. Porque por medio de sus portales se puede hacer la información de una forma prácticamente universal. El problema es tener capacidad para localizar los recursos de calidad. Y sobre todo, tener el tiempo para leer la infinita cantidad de información que está disponible. Y no solamente para leerla, sino para reflexionar sobre ella, para madurarla, para procesarla y para sacar algún rendimiento. O sea que, aunque hay esfuerzos institucionales y personales para fomentar la información científica para público especializado, a veces la propia dinámica de nuestro trabajo hace que sea no viable o acceder. Bueno, he intentado un panorama general de por qué sería importante hacer investigación científica, perdón, difusión científica. De una forma muy sumaria he dado unas reflexiones sobre cómo se podría hacer para distintos tipos de público. Y ahora quisiera extenderme, no sé cómo viene el tiempo, creo que razonablemente bien. No, me quedan dos minutos. Gracias. 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 Para hablar un poco de patrimonio histórico y científico. Yo parto de dos ideas principales. Bueno, Antonio y yo partimos de dos ideas principales y trabajamos conjuntamente en estas cosas. Por un lado, que el patrimonio histórico y científico es lo más esencial del patrimonio histórico español. Y, por tanto, debe ser observado, restaurado, estudiado y difundido en un régimen himalado de origenes a este. Lo siento mucho, pero es tan importante cual de las luninas como el carrete de rumbo del siglo XIX. Bueno, aspectos patrimoniales es tan importante una pieza como otra. No me niego a aceptar que las piezas de patrimonio cultural, de ellas artes o humanísticas, sea más o menos importante que la última de las piezas de patrimonio científico. Y, también, activos de la convicción de que el patrimonio histórico-científico es una herramienta de primer orden en la difusión científica y un elemento clave en el proceso de concienciación respecto a la relevancia de la investigación científica en la sociedad del mundo. Se puede jugar ese nombre. Voy a hablar un poquito sobre esto. El concepto de patrimonio histórico-extrañor empieza a surgir en el siglo XIX cuando las grandes colecciones reales revierten al Estado tal y como lo tenemos hoy en día. Y a ese concepto de patrimonio nacional se incorporan buena parte de los bienes desamortizados a las instituciones religiosas en la primera mitad del siglo XIX. Por tanto, a lo largo del siglo XIX surge todo un entramado legislativo dedicado a la protección de sus bienes de interés histórico y artístico. Entramado legislativo que se consolida en 1933 con la Ley de Defensa, Observación y Apresentamiento del Patrimonio Histórico-Artístico. Y quiero enfatizar mucho el nombre de la Ley de Patrimonio Histórico-Artístico. El patrimonio científico, hasta ese momento, en nuestra cultura de conservación, no tiene norma. Posteriormente, a lo largo de todo el franquismo, esa ley se desarrolle con un entramado legislativo y burocrático similar a una tela del año. Se va complicando con el tiempo. Y no será hasta 1985, cuando se promulga la Ley de Patrimonio Histórico-Artístico, que tiene un doble objetivo. Esos dos objetivos están explícitos en el preámbulo de la ley. Por un lado, se intentaba simplificar ese entramado legislativo que se había desarrollado desde el siglo XIX durante las primeras décadas del siglo XX y se había amplificado hasta el infinito en el franquismo. Y por otro lado, en un estado nuevo en el que las entidades autónomas empiezan a tener peso dentro del entramado administrativo, pues había que compatibilizar los procedimientos de protección del patrimonio con ese nuevo estatus o con esa nueva estructura de obligación autónoma. Pero bueno, debajo de esas dos menciones explícitas del preámbulo a los objetivos de la ley, se intentaba hacer incorporar al concepto de patrimonio nuevas entidades o nuevos criterios de protección. El artículo 1, lo voy a citar, lo voy a leer literalmente, dice, integran en el patrimonio histórico español los inmuebles y objetos muebles de interés artístico, histórico, paleontológico, arqueológico, etnográfico, científico o técnico. Forman parte del mismo el patrimonio documental y bibliográfico, los yacimientos y zonas arqueológicas, así como los sitios naturales, jardines, parques, que tengan valor artístico, histórico o patrocológico. Es especialmente significativo para mí que la incorporación del patrimonio científico a ese concepto de patrimonio nacional, de patrimonio de objetos de interés cultural, solamente en 1985 incorpora patrimonio científico como un bien de protección, subjetivo de protección. Bueno, el desarrollo normativo considera que existen bienes de interés cultural, que son bienes muebles o bienes inmuebles, y que esa condición de interés cultural debía ser realizada por un expediente administrativo desarrollado o iniciado por la comunidad de autor. Y se establecía un registro general de bienes de interés cultural, que tenía, por un lado, un inventario de bienes inmuebles y, por otro lado, un inventario de bienes inmuebles. Esos inventarios existen en el Ministerio de Interés Cultural y se tiene acceso a ellos a través de una base de datos existente en la página del Ministerio de Interés Cultural. Cuando uno hace un análisis, hemos visto que en el espíritu de la norma, en el texto de la norma, cabe el patrimonio científico dentro del ámbito de protección de esta norma. Pero cuando uno va a esos inventarios y busca conceptos relacionados con ciencia, con tecnología, la cantidad de entradas que se contemplan en esos registros que se usan los de datos son muy exiguales. Bueno, en el registro general de bienes de inmuebles hay nada más que 19 entradas para el concepto universitario, vendida para institutos en los que figuran tanto los institutos de investigación como los institutos de enseñanza secundaria. Y, por ejemplo, hay 89 hospitales o 127 puentes. A mí casi casi de cabeza se me ocurren 137 puentes susceptibles de ser objeto de interés cultural. Bueno, estoy seguro que Madrid tiene más de 200 puentes que son susceptibles de ser considerados patrimonio científico y tecnológico. Lo mismo pasa con los bienes muebles. Por ejemplo, en el siglo II no hay ni un solo microscopio en este país tiene la consideración de bien, de interés cultural, de carácter público. Y aquí se me ocurren 300. Hay algunos que son muy largos, los que están en el Museo de Ciencia y Tecnología, los que están en el Museo de Ciencias Naturales, pero la Escuela de Minas, por ejemplo, o de la Universidad Politécnica, tiene una magnífica colección entre las que hay algunos ejemplares de WETA, de la colección de microscopios de WETA. Esos son bienes de interés cultural de carácter científico. No hay ningún mundo. Telescopios. Vamos, el Museo, el Observatorio de Astronómico, tiene una magnífica colección de telescopios, ninguno de los cuales está registrado como bien de interés cultural. Astrolabios. La base de datos de bienes muebles se lo tienen. Una entrada, registro de entrada como astrolabio. Que además no es un astrolabio físico, sino que es un retrato en el que se ve a una persona mirando como un astrolabio. Coches u automóviles. Doce y cuatro, dieciséis. ¿Solo tenemos dieciséis coches en nuestro país que sean objeto de...? ¿Debían ser objeto de protección como bien de interés cultural? Mucho menos. Mucho menos. El Museo de la Automación de Tramata tiene muchos más de quince coches, o el almacén de Pegaso en Guadalajara tiene muchos más de quince camiones que son susceptibles a ser considerados bienes de interés cultural. Con lo cual, de actualidad, en que la herramienta, los registros y el entramado administrativo existe, el número de bienes de interés cultural, de interés científico existentes en esos registros es muy deficiente. Por lo cual, en mi opinión, habría que desarrollar la política sistemática de registro e inventario de estos bienes, en universidades, en instituciones de la familia, en optics, en grandes empresas industriales. Habría que intentar aumentar la presencia de objetos científicos y tecnológicos en este registro. Y también, y este es un factor muy pediaguro, que me voy a dejar de mencionar, sobre todo para pensar en el debate posterior, es que es necesario, porque decía, la lealtad institucional entre instituciones. Y estimulará los bienes autónomos a que incorporen a esos registros los muebles y los inmuebles que sean dignos de protección. Y que tendrán que entender los bienes, los muebles y los inmuebles como elementos generadores de riqueza cultural y de riqueza turística, etc., y no como impedimentos para el desarrollo urbanístico, que es lo que en ocasiones ha pasado. No voy a poner eso, pero ha pasado. El otro aspecto del patrimonio cultural, que estaba explícito en el artículo que hemos leído, eran las colecciones documentales, las colecciones bibliográficas y documentales relacionadas con ciencia. Afortunadamente, estas colecciones bibliográficas y documentales se encuentran en mejor estado de conservación que los bienes muebles y los bienes inmuebles. Primero, porque cuentan con una tradición más consolidada de conservación, porque, por ende, colectivos profesionales con un encaje en el enzambado administrativo más largo, más dilatado y también más prestigioso, digamos, no así. Existe un cuerpo de bibliotecarios, un cuerpo de archiveros del Estado, que lleva desarrollando su labor mucho más tiempo que el cuerpo de conservadores de bienes muebles y inmuebles. Y también disponen de instituciones de referencia en las que pueden desarrollar su carrera, la biblioteca nacional, la biblioteca pública del Estado, los archivos nacionales, etc. Y también, y es muy importante, disponen de herramientas de inventario y de catalogación que están normalizadas y unánimemente asumidas por todos los colectivos. El depósito legal, el SDN, la recatalogación, son mecanismos aceptados por todos esos colectivos, cosa que no pasa en la catalogación de bienes muebles e inmuebles. Y muchos de ellos están disponibles vía internet. En todo caso, también hay que decir que queda mucho trabajo por hacer en la catalogación y inventario de esos, de ese acervo documental y bibliográfico existente. Voy a ir un poco rápido porque me preocupa estarme en el caso. En todo caso, bueno, hemos visto en líneas generales la situación del patrimonio mueble y inmueble y bibliográfico. Y ahora quiero enfatizar algunas de las particularidades del patrimonio histórico-científico, que, al menos formalmente, goza de las mismas prerrogativas, de la misma normativa general que el patrimonio de carácter cultural, pero tiene algunas peculiaridades. En primer lugar, la primera peculiaridad importante es la debilidad del marco institucional. Y la propia naturaleza de los bienes de carácter científico. Lo vamos a desarrollar. Debilidad del marco institucional. Cuando hablé de la conservación del patrimonio bibliográfico, cité cómo había instituciones, grandes instituciones de alcance nacional de referencia, que son claramente identificadas como los centros de referencia. El patrimonio bibliográfico tiene la biblioteca nacional. La CUSP y de la pirámide del sistema bibliotecario español es la biblioteca nacional. Para la conservación del patrimonio científico y tecnológico, no existe esa CUSP y de la UTI. Existe una institución, el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, que es una institución relativamente joven. De 1980. Que no tiene, o no ha dispuesto hasta ahora, de las instalaciones, de la elaboración material y humana, necesaria para jugar ese papel de referencia, de la protección y conservación del patrimonio científico. Y que, por la propia dinámica de la institución, no ha podido ejercer una línea de recuperación sostenida de patrimonio científico de alcance nacional. Tiene una muy buena atención, pero no ha sido capaz, no ha podido desarrollar un catálogo exhaustivo de sus propios fondos, ni de fondos de otras instituciones. No ha podido evaluar un catálogo colectivo de publicaciones al destino del que elaboró en su momento la biblioteca nacional. Esto no es un demérito para la gente. No quiero que se interprete como un demérito para la gente que ha trabajado en esa institución, entre ellos yo. Pero la propia dinámica de la institución no ha permitido que eso se litúe a la tela. Y desarrolló un esfuerzo muy notable por desarrollar las bases de datos, las herramientas catalográficas para catalogar la colección. Pero ese esfuerzo no se terminó consolidando, no terminó justificando en unos estándares de catalogación. Y eso es otra limitación. Los bibliotecarios saben cuál es el procedimiento de catalogación de libros. Y es este. Autor, título, editorial, ciudad, edición, número de páginas, etc. La gente que trabaja con un patrimonio muerde científico no tiene esos estándares. Y el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología hizo un esfuerzo, pero ese esfuerzo no llevó a consumirse. Es algo. Y luego, en todo caso, el museo es un organismo que ahora mismo se encuentra en un proceso de redefinición institucional. Y hasta que no se consolide ese proceso, no podremos ver cómo evoluciona esta institución, que en mi opinión debe ser la referencia de nivel nacional en el proceso de conservación de patrimonio científico. Hay una institución que es el Museo Nacional de Ciencia y Técnica de Cataluña, de ámbito autonómico, que ha hecho énfasis en la conservación de patrimonio tecnológico. Tanto un mueble como un mueble. Especialmente vinculado con el mayor desarrollo tecnológico de Cataluña respecto de otras autonomías del Estado. Tiene una magnífica colección de motores, medios de transporte, una magnífica colección de motocicletas montesa, inultada, preciosa. Tiene una importante colección de materiales de artes gráficas, de sectores industriales, de estilos de esopetrógeno. El mayor aspecto positivo de la labor desarrollada del Museo de Cataluña es el concepto innovador y tremendamente sustituido que se produce en nuestro panorama de red de museos. El jueves tendremos a un representante de la institución que probablemente nos hablará de ello, pero yo la cuento muy ligeramente. El sistema del Museo Nacional de Ciencia y Ciencia de Cataluña plantea 17 centros distribuidos por todo el territorio catalán, 17 más dos que están en proceso de incorporación, que en determinadas localidades la existencia de un emplazamiento singular de carácter científico, en menor medida, y técnico en mayor medida, determina la creación de un establecimiento de esa red de museos, de forma que permite no descontextualizar ni la colección y permite la recuperación del inmueble vinculado a ese espacio. Es un concepto que ha sido tremendamente sustituido, que ha generado una auténtica red de centros, como se ve en el mapa, en el territorio catalán, todos vinculados entre sí y relacionados, que me callen, sí. Bueno, me intento ir de prisa. He visto en líneas generales las dos grandes instituciones de conservación, pero quiero enfatizar que existen muchísimos organismos públicos de investigación, muchísimos que tienen colecciones de entidades históricas. El Consejo, las universidades, el Centro de Español de Metrología, el Instituto Geográfico Nacional, etc. Tienen magníficas soluciones. Ahora bien, esos centros, su función primaria no es la conservación de ese patrimonio. Su función primaria es la investigación científica, la formación de alumnos universitarios, la elaboración de mapas de cartografía, etc. Y solamente conserva ese patrimonio de forma subsidiaria, lo cual deja ese patrimonio en un riesgo evidente. Además, en muchos casos, esas colecciones de un valor patrimonial inmenso están conservadas por personas muy bien intencionadas, pero absolutamente vocacionales, como citan a la desastres. Y esa buena intención, pero la base es, falta de información a determinados procesos de intervención sobre ese patrimonio, llamémoslo poco autónomos. Pedro y yo hemos visto repitar en algunas ocasiones piezas del 18 con una alegría determinada. En todo caso, voy a salvar todo esto para que Antonio no me regañe más y quiero llegar a la conclusión. Es necesario disponer para la protección de ese patrimonio científico y de ese patrimonio cultural que estos bienes presentan, un núcleo de profesionales capaces de gestionar esa riqueza patrimonial. De profesionales de ámbitos muy distintos, se necesita tener historiadores, ingenieros, físicos, químicos, novios, geólogos, arqueólogos, archiveros, todo tipo de profesionales, para ser capaces de inventar, de inventarían, de conservar, de conservar unos bienes de carácter multiforme. Es necesario disponer un marco institucional aceptado, con una trayectoria académica, institucional firme, consolidada. No podemos seguir funcionando en la protección del patrimonio científico a arrebatos, a vocaciones institucionales, personales y a proyectos de investigación. Hay que desarrollar una línea sostenida en el tiempo de recuperación y conservación de materiales científicos. Y es necesario disponer de las herramientas, materiales, físicas y también humanas para catalogarlo y de las herramientas conceptuales. Es necesario normalizar, formalizar los estándares de catalogación de las piezas. Y, por tanto, y esta ya sí es la conclusión final, quiero analizar que se ha hecho mucho trabajo en los últimos años, pero queda muchísimo trabajo por el tema. Vuelvo a poner una de las dos fotografías que encontraba Antonio en una anterior presentación. La imagen de la derecha es una dirección fundamental psicológica a finales del XIX y XX, que estaba, no está afortunadamente, pero estaba literalmente amontolado en el sótano de la facultad. Y la imagen de la derecha es un legado personal de un notabilísimo oftalmólogo español que hizo carrera en Estados Unidos, que tiene un legado instrumental y documental magnífico y soberbio, pero que, como ven ustedes en esa foto, necesita una urgente actuación de ordenación y de catalogación de fotos. Y con esto ya he acabado. Muchas gracias. Gracias.